Ya el presidente López Obrador ha subido a la tribuna, de nuevo entre aplausos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lo recibe con un abrazo. Está también ahí el personal, las cadetes del heroico Colegio Militar, protagonistas también de esta ceremonia protocolaria. Toma su lugar en la tribuna el expresidente y ahí saluda también a la presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, a sus 94 años. Dios está en la tribuna presidiendo el Congreso y una ceremonia histórica, por lo que significa que una mujer como Ifigenia Martínez, con una historia y una trayectoria política que abrió paso a la posibilidad de que hoy Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de México. Por cierto, los presidentes que solían visitar una vez por año el Congreso y justamente la Cámara de Diputados en sesión de Congreso para leer su informe, ya no estamos acostumbrados a verlos en el Poder Legislativo. En este momento vemos a Andrés Manuel López Obrador. Pues Andrés Manuel López Obrador estuvo el día que tomó posesión y ahora que está entregando el poder. Ya no existe esa visita anual que se perdió, que creo que era una tradición importante, casi diría yo también una especie de prueba de realidad sobre el presidente, el poder ejecutivo, enfrentando a la pluralidad del país manifestada en el Congreso. Y bueno, estábamos viendo, por supuesto, de una parte importante parados, vitoreando al presidente y otra parte que claramente ha decidido mantenerse sentada después de este proceso que fue rudo, digamos, al final y todo este inicio también el primer mes, el mes de septiembre, donde hubo disputas, discusiones y prácticas que afectaron y con razón a la oposición y a los partidos de oposición, han decidido no levantarse, están sentados en sus jurules y el presidente permanece de pie, el expresidente permanece de pie a la espera de la llegada de la presidenta Claudia Schiave. Gracias. Gracias.